Desde junio del año pasado están trabajando este grupo Bellavista, son seis mujeres y un varón. Bueno, ya se hicieron todo lo que desde un arranque, viene a ser como una escuela, ellos están aprendiendo con el técnico Noel Fernández toda la parte teórica y demás, cómo se deben hacer los almacios, incluso los canteros, el invernáculo, toda la parte teórica, y todo lo producido por ellas es para ellos. Este grupo está trabajando muy bien, está consolidado, ya esta semana ya tienen, digamos, la boleta para poder vender en los centros comerciales, concretamente ellos están vendiendo mucho a la Intendencia, a los comedores municipales y demás, y bueno, y allí están en plena cosecha, llámese papa, zapallo, boñato, cebolla, acelga, perejil, lechuga, morrón, tiene mucho morrón, mucho tomate sacaron también. Digamos, nosotros recomendamos a los televidentes de que vayan hasta allí, hasta el predio, incluso hasta que elijan la verdura que quieran comprar. Y bueno, y allí hay una variedad de verduras y bien interesantes, es todo orgánico, se las dan cortadas, limpias y demás, acelga, no sé, alrededor de 20 pesos, la lechuga 20 pesos también, lechuga crespa, muy interesante, la papa creo que anda también alrededor de 20 pesos, cebolla, zapallo, digamos, hay una serie de productos allí que se pueden comercializar con ellas directamente. Nosotros en la Intendencia únicamente conseguimos los mercados y ellos son los que producen, trabajan y el dinero para ellos. Familia vulnerable, justamente de allí, del Cerro del Estado, el grupo se llama Bella Vista, porque el nuevo nombre del barrio es Bella Vista. Y bueno, y paralelamente a eso, estamos haciendo dos invernáculos más para 10 personas de allí, de la zona de influencia. Seguramente van a ser hijos de productores, que en realidad ese era el proyecto inicial, trabajar con la zona de influencia del pueblo de desarrollo, allí donde era el abasto. Tenemos muchos interesados para trabajar en estos nuevos dos invernáculos. También se les va a dar un área de campo para que también ellos produzcan afuera de los invernáculos, lo mismo que se hizo con este grupo anterior, allí están produciendo sandías, zapallo, melón, todo afuera. La parte de verdura, digamos, es dentro del invernáculo. Bueno, hubo un verano que nos perjudicó un poco por la lluvia, pero justamente en el fin de noviembre, diciembre, instalamos todo un sistema de riego que le facilitó muchísimo y pudieron salir a trabajar afuera, digamos, en el campo. Y bueno, ahora con estas lluvias torrenciales que más de 300 milímetros en el mes de enero, realmente perjudicó un poco, no lo de adentro del invernáculo, pero sí los cultivos de chacra como zapallo, maíz, melón, sandía, se han visto un poco perjudicados, pero igual están para la venta allí.